Para todos, Sonora, es evidente hoy que ya no hay ninguna diferencia entre los gobiernos turistas y panistas. No hemos notado el cambio. Hoy planteamos un cambio verdadero a través de la votación con el de Manuel López Obrador y todos los candidatos de las fórmulas del Partido del Trabajo, de la Revolución Democrática y del Movimiento Ciudadano. Yo creo que este exhorto a la participación ciudadana nos puede dar la diferencia entre tener un día de felicidad o un sexenio de miseria. Nosotros te invitamos a participar con el Partido del Trabajo. Gracias.